... Bien, 11 de 27 minutos de esta mañana en su programa Café en la Mañana. Ya damos la bienvenida a nuestro invitado. Casi al mediodía. Casi al mediodía. Ya tenemos con nosotros al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien está con nosotros aquí. Con Jato. Ministro, ¿cómo está usted? Muy bien, Emma. Gracias por la invitación. Gracias, Michelle. Ministro, pues... Saludos a todas y a todos. Ministro, denos su percepción, su punto de vista de todo esto que ha pasado. Ha pasado ya casi una semana de lo que ocurrió de este sabotaje eléctrico a nuestro país y sin embargo, nuevamente, algunas voces agoreras pensaban o apoyaban o iban todos por lo contrario, sin embargo, nuevamente, salimos a iros. El pueblo venezolano sale a iros hoy. Bueno, tú lo has dicho, hay que hacerle un reconocimiento a los hombres y mujeres de esta patria, sobre todo a las mujeres, que son la columna vertebral de la abrumadora mayoría de los hogares de Venezuela. Que han sido las vencedoras históricas de muchas batallas, pero particularmente de esta, que fue un golpe certero, déjame decirte. Lo que hemos padecido los venezolanos no es concha de ajo, uno de los golpes más crueles, jamás propinados a pueblo alguno. Yo sería capaz de comparar el impacto de esta agresión, de este ataque eléctrico, con lo que en su momento significó el 11 de septiembre para los Estados Unidos. Independientemente del número incomparable de víctimas fatales, pero el impacto, la conmoción social que genera en una sociedad, y en el mundo además, la atención, las consecuencias globales del 11 de septiembre, podrían compararse con lo que ha ocurrido aquí en Venezuela a lo largo de todos estos días. Con la diferencia, gracias a Dios, de que las víctimas fatales, por supuesto, no son ni remotamente cercanas. Y además, con el hecho de que el pueblo venezolano, con su madurez, con su conciencia, ha derrotado a aquellos que apostaban a que el paso siguiente, en el guión, era la guerra de perros, como se le suele señalar, que esto se terminara convirtiendo en un todos contra todos, que se terminara de consolidar la fulana crisis humanitaria, por la cual han estado trabajando durante tanto tiempo los factores del imperialismo norteamericano y sus servidores locales. A uno le llama mucho la atención, porque el problema siempre ha habido en Venezuela, y en todos los países, y particularmente en países como los nuestros, que son de economías periféricas dependientes, con vocación, digamos, monoproductora. El cuadro económico venezolano es sumamente complejo, desde mucho antes de la llegada de la revolución bolivariana, recordemos el 27 de febrero, se ha ocurrido justamente hace 30 años. Pero fíjate, esos problemas, digamos que no han configurado la llamada crisis humanitaria, pero han insistido en ella desde hace muchos años. Yo recuerdo hace unos tres años cuando me entrevistaba un periodista británico, y me insistía mucho en el tema de la crisis humanitaria, la crisis humanitaria, la crisis humanitaria. Yo le decía, bueno, problemas existen, pero elevarlos a esa categoría, digamos, debe cumplir con ciertos extremos, digamos, parámetros internacionales para categorizar que, gracias a Dios, no hemos llegado a ello. Pero el ataque artero contra la... digamos, todo el sistema eléctrico, las consecuencias que este tuvo sobre la provisión de agua, el colapso que significa para los sistemas de transporte, todo eso que vivimos en esos días intensos y que todavía estamos padeciendo, parcialmente en algunos lugares, en otros más, en otros menos, porque, digamos, cada vez que se enciende un bombillo es una pequeña victoria. Cada vez que un chorrito de agua comienza a aparecer en un tubo que estaba seco desde hace días, es una pequeñita victoria. Pero, si eso se hubiese logrado mantener en el tiempo, si se hubiesen salido con la suya, los que estaban apostando a que este ataque eléctrico se hubiera convertido en un colapso definitivo de toda esa estructura, digamos, técnica alrededor del aparato eléctrico y su impacto en toda la economía y, digamos, la convivencia en la sociedad venezolana, hubiéramos podido verle los ojos a una verdadera crisis humanitaria. En el sentido de que... La crisis humanitaria, Ministro, disculpe, que iba asociada o que ellos querían asociarla con el tema de una guerra civil incluso. Por supuesto, crear las condiciones para que... Crear las condiciones mediante una guerra civil. En medio del desespero comenzáramos a devorarnos los unos con los otros por, digamos, el ansia de la satisfacción de las necesidades básicas y la, digamos, ausencia de luz... El contrato de la supervivencia. Y en lugar de generarse ese canibalismo, salvo algunas excepciones muy pequeñas, restringidas a pequeños ámbitos del territorio donde asusaron hechos de violencia, el 99%, me gustaría yo calcular, de los venezolanos y venezolanas se comportaron y se están comportando con una altura tremenda. En medio del malestar que, por supuesto, todo el mundo siente cuando no tiene el servicio eléctrico, cuando se dificulta, digamos, el acceso al agua, porque es una de las cosas tremendas, la comunicación. Y el pueblo, mira, en medio de dolores y malestares, transitó kilómetros, caminando kilómetros. Y hubo dentro de esas masas humanas, la abrumadora mayoría, un comportamiento verdaderamente cívico y ejemplar. Y luego, disculpa que me encadene un poquito, Michelle, y luego, para atenuar los efectos de este ataque, se han visibilizado unas experiencias muy hermosas de organización popular, donde el pueblo organizado ha tomado cargo del enfrentamiento a esas condiciones adversas. Yo ayer mismo estuve en Caño Amarillo, donde un manantial que estaba colocado dentro de las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza, aquí en el centro de Caracas. Yo debo corregir, la sede de la Compañía Nacional de Danza fue construida sobre un manantial. No es que el manantial está adentro, es al revés. Y, bueno, era sobre una instalación de otra índole, pero finalmente es nuestra sede. Ahora, eso es un organismo adquirido en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y allí hay que utilizar una bomba de achique permanentemente para drenar el agua, que si no se drena, se inundan las instalaciones. Pues, bueno, hemos puesto a la orden de la comunidad ese manantial y la comunidad organizada se hizo cargo de comenzar el proceso de atenuar. Esto, por supuesto, no es el ideal de vida de un ser humano tener que acudir a estos mecanismos para suplirse de agua cotidianamente. Pero ante la realidad concreta de que se interrumpió el servicio del agua, pues la comunidad contaba con un liderazgo local, con el liderazgo de los consejos comunales de la zona y con el hermanamiento entre el gobierno bolivariano y el Poder Popular, la participación activa del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, del Cuerpo Bomberos del Distrito Capital, de Protección Civil, pues se ha dado un fenómeno interesantísimo, hermosísimo. Hoy amaneció ese chorrito... ¿Qué viene ahora, exacto? Hoy amaneció en ese lugar, yo después pediría, si tenemos chance de que vieran las imágenes, con los tanques que nos ha suministrado el Ministerio de Ecosocialismo, lo pusimos a disposición de la comunidad, ellos mismos realizaron las instalaciones y lo que inició como una larga cola, ya hoy es una cola de muy pocas personas para surgirse de agua. Eso, por supuesto, no es el ideal para el funcionamiento normal. Lo normal... Pero es una experiencia, Ministro, que usted está contando, de cientos y cientos que probablemente se tuvieron que haber vivido en todo el territorio nacional, que estamos hablando de un tema de conciencia y de solidaridad. Y de organización... De organización popular, que esto viene, cosa que antes no ocurría y que ya gracias con la conciencia del pueblo, en vez de estar, o los que apostaban a buscar el enfrentamiento entre pueblos, lo que lograron fue más bien un tema de hermandad, un tema de solidaridad, un tema de acompañamiento. Consolidar todavía más la unidad entre los venezolanos, porque entre los compañeros que yo visité ayer allí en Caño Amarillo, había, por supuesto, ciudadanos de una tendencia política, de otra tendencia política, de un equipo de béisbol, de otra religión, en fin, allí estaba, era el pueblo normal y corriente, pero estaba unido en la atención de su propia necesidad colectiva, mediante una solución colectiva, y nos encontró tomados de la mano al Poder Popular y al gobierno bolivariano, y con una disposición de trabajo conjunto para superar la emergencia, que es lo que de pronto no entienden aquellos que esperarían que ante un cuadro como ese se desatara la guerra de perros. Ahora bien, Ernesto, el presidente el día de ayer, bueno, hablaba justamente del tema de la conciencia, y de cómo, y creo que los venezolanos hemos reflexionado sobre eso, como un recurso que uno lo ve como algo cotidiano y algo normal, que es, obviamente, el tema, la luz y el tema del agua, muchas veces los malbaratamos, ¿no? Es un tema importante. Esta es también la otra parte, el tema comunicacional. Tú fuiste el ministro de comunicación, tienes una amplia experiencia en la materia, ministro de la cultura ahora. El tema comunicacional, ¿cómo lo has visto? Por ejemplo, todavía siguen rodando por allí falsas noticias, tratan de convertirlas en informaciones reales, el tema de las redes sociales, inclusive el día de ayer corrían por ahí una ola de según la cual, bueno, iban a haber unos bajones de luz. ¿Cómo crees tú que ha tomado el pueblo en torno a este tema, el tema comunicacional, y cómo se busca manipular para crear su sobra y caos? Yo creo que estas situaciones de emergencia nos reencuentran con una definición de lo que se conoce como información. ¿Qué es la información? La información es un dato reductor de incertidumbre. Una información que no reduzca incertidumbre no necesariamente es una información genuina. Por eso el ciudadano tiene que estar alerta, aunque yo no sea una fuente, la lectura crítica. Sí, pero cuando tú observas que una noticia va dirigida claramente a la creación de incertidumbre, a exacerbar la zozobra, yo recomiendo la cautela. Porque los datos que te reducen la incertidumbre suelen ser exactamente los que, digamos, contienen la información fidedigna. Te pongo un ejemplo. En estos tiempos de contingencia, oye, el deber de los comunicadores y de los ciudadanos, más allá del oficio que tengan, es contribuir a que la colectividad maneje la información veraz, digamos, verificada y no necesariamente la más viralizada. La gente lo comprende cuando de pronto, ahora, en este mismo instante, se están dando las recuperaciones sectoriales del servicio eléctrico y del servicio de agua. ¿Qué nos interesa a los ciudadanos saber hoy? Oye, ¿en qué zonas está produciéndose esa recuperación del servicio eléctrico? Eso es un dato, pero importantísimo, porque estas imágenes de la comunidad organizada llenando los tobos de agua, necesariamente tienen que desaparecer en el momento en que el suministro de agua se restablezca finalmente. Eso nos llena de certidumbre. Incluso cuando la información no es la que deseáramos escuchar. Yo te pongo por caso, una persona que tiene dolores de espalda, si usted tiene dolores de espalda y el médico le diagnostica que tiene una hernia discal, bueno, usted preferiría no tener la hernia discal, pero la información, el diagnóstico que el médico te da, diciéndote que tienes una hernia discal, te permite atacar el problema. Entonces, atender la condición nueva que este médico te permite diagnosticar. De modo que los datos deben ser reductores de incertidumbre, incluso para decir, mira, tenemos en este momento afectadas tales y cuales zonas, se estima que la conducta adecuada, lo que tú mencionabas, es muy importante. El tema de la cultura, fíjate tú que la cultura es prácticamente toda intervención del ser humano sobre la naturaleza. Entonces, nuestra cultura, ya tenemos luego de tantas décadas y décadas de derroche energético en Venezuela, bueno, vemos gente que se acostumbra a ver luces encendidas en instalaciones públicas, en instalaciones privadas, en residencias, en comercios, y bueno, eso ahí encendido... Es como algo normal. Y se ve como algo normal. Esta situación nos permite a nosotros cobrar conciencia de cuándo derrochamos y cuándo no. Hay países desarrollados, así llamados desarrollados, que pagan los ciudadanos importantes sumas por el consumo energético, donde tú te medio volteas en un pasillo, en un hotel, y esa luz se apaga automáticamente por los sensores de movimiento. A nosotros, como nos tocó la bendición y maldición simultánea de tener el petróleo, entonces nosotros nos habituamos a tener derroche de combustible, derroche de energía eléctrica, derroche de agua. Yo repito mucho, cuando trabajaba aquí en este canal, en el programa En Confianza, ¿me acuerdo? Que en algún momento hice... Eso fue hace unos días. Hice este comentario. ¿Por qué hay gente que se tiene que acostumbrar a cepillarse los dientes con el chorro abierto? ¿Tú no has visto eso? Sí, ocurre. Uno mismo lo hace. ¿A tú no vas a evitar? Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Muchas veces se lo hago. ¿Tú te estás cepillando y aquí hay agua botándose? Oye, abre el agua, enjuagate, cierra, te cepillas y una vez que te cepillas vuelves a abrir el chorro. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, no es solamente algo que nos obliga desde el punto de vista individual, sino que nos obliga desde el punto de vista social. Lo que nosotros derrochamos es lo que otro deja de recibir. Entonces, hoy es un crimen ver imágenes, por ejemplo, en alguna alcaldía que hemos visto echando, limpiando el piso hojas con agua. Cuando las hojas deben limpiarse o la basura es con escobas. Y sabemos que esa agua puede servir, si no es potable, al menos para bajar los sanitarios en las residencias o en las instalaciones públicas. Ministro, vamos a hacer una pausa. 11.41 minutos de la mañana. Pero queremos dejar, queremos mostrarles a todas y a todos parte de ese ejemplo que estaba dando el ministro Ernesto Villegas en relación a la solidaridad y al acompañamiento que hace el propio pueblo venezolano entre nosotros mismos para tratar de minimizar un poco las vicisitudes que se nos pudiesen presentar. Ese ejemplo, ya no sé si lo tenemos, ya lo tenemos aquí. Para presentárselos a todas y a todos, eso lo colocó el ministro Ernesto Villegas a través de su cuenta en la red social Twitter de este proceso de solidaridad que se presenta en esta oportunidad. Fue en Caño Amarillo, ¿no, ministro? En Caño Amarillo. Vamos a establecer una pausa, ministro. Le dejamos ese video al aire y al regreso, ministro, vamos a conversar qué va a pasar ahora. Ya llevamos una semana, ya el proceso de restablecimiento de los servicios básicos se está ya llevando todo a la normalidad. ¿Cuál es el paso a seguir por parte del pueblo venezolano? Estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de que ahora tener una nueva cultura en cuanto a los servicios básicos se refiere, porque no hay este exento que nos pase lo que nos pasó precisamente eso. Vamos a dejarlo con el video del ministro que nos dejó a través de su cuenta en la red social Twitter. Hacemos una pausa, recordamos nuestros puntos de conexión, arroba café en la mañana para que nos siga escribiendo a través de las redes sociales. Pausa y ya vemos. Estamos ganándolo. Estamos derrotando a la guerra. Y no volverán. No pueden. No volverán. Ahora menos. Así es. Mira, aquí le está. Mira, esta bomba, esta bomba se me está recalentando. ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Relejo, relejo! No, 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 aquí no hay relejo, aquí no hay relejo. Entonces, pues, se vuelve un muchacho. Ah, bueno, ve, que se... se apaga, se apaga, correcto. Se apaga. Pero supiera, ¿ya para que descanse el hombre? Ya, no, sí. Es que es una bomba inteligente. Es para que tú descanses. Esto está listo. Ah, relejo. Allá también te... Fíjense usted, fíjense usted, camarada. Mira, camarada. Voy. Ríete, negra. Ríete, que están grabando. Ah, no, no, no. Está bien tan peor. Llenamos los tobos, llenamos aquí el envase. Aquí tenemos las camaradas, las compatriotas, para surtirle al pueblo. Y allá tenemos al camarada con el carro que las lleva hasta la puerta. El señor... Miguel, Miguel Ángel. O sea, todo es un... El apoyo, el apoyo al pueblo. El Chávez vive. Más nada. Sí, y la lucha sigue. Más nada. Sí, y tenemos espacio. Traidores nunca. No, jamás. Siempre. Leales siempre. Leales siempre. Es momentáneo. Estos son pruebas de Dios. Nunca. Ay, qué raro que no. Estos son pruebas de Dios. ¿Cuántos pases? Traidores nunca. Jamás. ¿Quién? ¿Quién? Continúa. Café en la mañana. La caída del agua parece una cascada. Sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Lo que ustedes veían allí fue, o lo que vieron antes de irnos a la pausa era como se inició sacando del chorrito, del manantial. Bueno, hoy el propio pueblo, mira cómo se organizó y ya tenían un gran tanque. ¿No es así, ministro? Así es. Ayer, digamos, conversamos con la comunidad. Esto es donde le eriza la piel, ¿ver la conciencia del pueblo? Y estar allí es una experiencia. Sobre todo constatar la madurez con la que el pueblo asume las circunstancias. Porque por supuesto que nadie quiere estar viviendo una circunstancia como esta. Los primeros que rechazamos una circunstancia de este tipo somos nosotros los venezolanos que estamos aquí y los que están padeciendo en las zonas populares, sobre todo las más elevadas, las que tienen más dificultad de acceso a la Caracas Plana. Ahora, con el ministro de ecosocialismo, Eric Rangel, que quiero agradecer públicamente, conseguimos rápidamente un par de tanques, los compañeros de cuerpo bomberos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policia Nacional Bolivariana, los trabajadores de la Compañía Nacional de Danza. Anaísa Castillo, que es su presidenta, que es una bailarina, es la que ha estado al frente de nuestra institución para articular con la comunidad, con el Consejo Comunal de la Calle de la Línea y otros más, todo este operativo que demuestra cómo en unión cívico-militar, en la unión entre el gobierno bolivariano y el poder popular, el pueblo organizado, nosotros podemos salir airosos de las más difíciles circunstancias. Ya hoy, a esta hora, prácticamente no hay cola, porque, claro, lo que era un chorrito, se terminó convirtiendo en un recipiente muy grande y el mecanismo, como ustedes pudieron apreciar, de organización popular, permite que eso se resuelva muy rápidamente. Y lo ideal, lo ideal es que nosotros no tengamos que vivir estas circunstancias, pero si nos las ponen en el camino, no, las vivimos y las superamos, porque somos no venezolanos. Venezolano. Decir venezolano es una cosa demasiado importante. Hay quienes han pretendido convertir la palabra Venezuela en una mala palabra y resulta que la palabra Venezuela es la palabra más hermosa jamás pronunciada. Aquel que quiera decir Venezuela en un tono negativo tiene que primero lavarse la boca con creolina, porque Venezuela es una palabra demasiado bella, hermosa, y está hecha de hombres y mujeres como esos que acabamos de ver allí, que le ponen una dificultad del tamaño que sea y se ponen del tamaño de esa dificultad y la enfrentan el colectivo y la derrotan. Por eso yo estoy confiado hoy más que ayer, o sea, después de haber estado en esta experiencia, estoy todavía más confiado en que nosotros vamos a superar esta prueba como la definía uno de los compañeros allí en Caño Amarillo. ¿Es una prueba que nos ponen? Bueno, esa prueba la vamos a pasar. Y con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, con la unión cívico-militar, con el despliegue de todos los ministerios además, porque en este momento todos los ministros tenemos la instrucción, junto con nuestros respectivos equipos, de atender y acompañar al pueblo en su lucha. No podemos excusarnos en que el tema del agua es responsabilidad de la hidrológica, de la ministra Evelyn, no, es de todo. El tema eléctrico, el abastecimiento de alimentos. ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué viene ahora luego de haber superado esta coyuntura que se le presenta al país? Nuevamente, gracias a Dios, salimos airosos, el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano en conjunto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salimos de esto. ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué va a pasar ahora con el pueblo? Porque incluso esto sucede, pero también no podemos olvidar algo. La arremetida imperial no va a cesar. O sea, oye, volvieron a fallar, van a buscar otro mecanismo para tratar de mitigar. Mira, yo me acuerdo mucho, y lo viví aquí en este mismo espacio físico, del paro de sabotaje petroleros, del año 2002. De aquella época, recuerdo con mucha emoción las imágenes, después de varios días de paralización absoluta de la actividad petrolera, la cierra de los comercios, en fin. ¿Tú te acuerdas los partes de guerra de Carlos Ortega, no? La que se le fue en las manos. Que salía diciendo, y hemos cerrado tantas estaciones de servicio, y ya no hay agua ni luz en salguito, esas cosas terribles que vimos. Bueno, cuando se produjo la toma de los llenaderos, por parte del pueblo venezolano, y desde Guatire, vimos la imagen de la primera gandola de gasolina saliendo rumbo a Caracas, para surtir las gasolineras que estaban secas y con grandes colas. Bueno, cualquiera podría decir, ese día, a esa hora, esa gandola no alcanza para acabar con esas colas gigantescas que hay en toda Caracas. Tenía razón. Materialmente tenía razón, porque esa sola gandola, o las dos o tres que salieron ese primer día, no alcanzaban. Pero marcaron el comienzo de la victoria. Esas primeras gandolas, cuando empezaron a salir, marcaron lo que llaman en el cine, un plot point. Que es el momento en que la película comienza a tomar otro curso. Pues bueno, nosotros estamos en pleno plot point, ¿verdad? La película comienza a tomar otro curso. El guión que el macabro que prepararon era que nos estuviéramos matándonos con otros al día de hoy. No le salió bien, porque en lugar de matarnos, nos organizamos para enfrentar la emergencia. De modo pues que, en ese nuevo curso de victoria que hemos tomado, nosotros tendremos nuevos episodios. Y cada uno de esos episodios los vamos a superar con la organización del pueblo venezolano. Justamente, ministro, se le iba a preguntar, ¿qué enseñanza deja este episodio? El presidente hablaba que era una batalla y bueno, que se continúa esta guerra para terminar de estabilizar el sistema eléctrico. Pero entiendo que no es solamente el sistema eléctrico, sino una guerra que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. Como se ha anunciado también, que se va a llevar a la justicia a los autores materiales, pero también a los intelectuales. Bueno, todo se está moviendo, hermano. También podríamos tener la actitud de aquel escéptico que dice, esas gandolas, esas gandolitas no alcanzaban para surtir a toda Caracas. Bueno, fueron el preludio de otras muchas más gandolas que derrotaron el paro de Salotada Petroleros. Bueno, quizás también algunos podrían tener esa actitud ahora. Bueno, eso que están haciendo no les va a ser suficiente porque enfrente tienen a la potencia militar más importante del planeta, que además tienen aquí un títere que está clamando por que vengan los marines a hacer lo que ellos no han logrado hacer por ninguna vida. Bueno, pero esa potencia, esa superpotencia, ese señor que está allí, tampoco es que la tiene todas consigo. Acaba de iniciarse el trámite, el curso, con las confesiones de un señor llamado Michael Cohen, o Michelle Cohen, creo que esto cayó tuyo, que fue abogado de Trump durante 10 años, que ha hecho unas confesiones telúricas que ponen en peligro el mandato del propio señor Trump. La opinión pública internacional también está tomando conciencia. Fíjense ustedes que al New York Times no le quedó más remedio. 15 días después de que todos lo vimos, no hacía falta que ellos realmente hicieran esta investigación tan enjuntiosa, porque era visible. Vimos como la bomba lacrimógena, perdón, no era la bomba lacrimógena, la bomba Molotov. Esa fotografía. Ellos argumentaban que había sido una bomba lacrimógena la que había quemado la gandola de la llamada ayuda humanitaria, pero fueron las bombas Molotov de los propios guarimberos que lanzaban. Hay videos, muchas cosas, muchas cosas. Eso lo vimos, era fue el público inotorio. Pero como en la época de los llamados fake news, no importa que no lo hayas visto, sino lo que hayan dicho, el cartel mediático, entonces había como una unanimidad en acusar al presidente Nicolás Maduro de haber quemado la llamada ayuda humanitaria. O sea, tú te imaginas que los militares venezolanos no hubiesen sido como son hijos de Bolívar, porque aquí también hay que decir esto, y eso también lo menosprecian mucho los que nos desconocen, pues los que no conocen cómo es el pueblo venezolano. Para los militares venezolanos ser hijos de Bolívar no es un decir, es que el ser bolivariano los compromete con la historia de Bolívar. Bolívar fue un antiimperialista inconmovible. Y frente a Bolívar, los Estados Unidos, frente a lo que significa Bolívar, los Estados Unidos esgrimieron la doctrina Monroe. El bolivarianismo tiene como contrafigura el monroísmo. Entonces resulta que en medio de aquel golpe del 23 de febrero, hubo una imagen que también es modélica. Apareció el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, un almirante, y el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, desde Colombia, dándole órdenes a los militares venezolanos, diciéndole que ustedes tienen que tomar la conducta correcta, o sea, tumbar a Maduro. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Ahora, para cualquier militar venezolano, que venga un almirante gringo y un militar colombiano a decirle lo que ellos tienen que hacer, eso es un insulto. Y ellos... Yo no se preguntaba que en el caso de Colombia no habrán militares, chicos, que no considerarán eso un insulto. Sí los hay, déjame decirte que sí los hay, es más, bueno, no puedo decir cierta cosa, pero... Sí los hay. Pero sí los hay. Ahora, les quiero decir es que en ese momento presionaron los Estados Unidos y Colombia a través de sus mandos militares, creyendo que los militares de aquí son borregos que se le van a parar firme a un almirante gringo y a un general colombiano. Eso no está descartado, ¿no? Pero tú te imaginas que con base en esa imagen de la supuesta ayuda humanitaria quemada por Maduro, los militares venezolanos nos hayan dicho, ah, no, entonces nosotros traicionamos nuestro juramento, traicionamos nuestro compromiso y desconocemos a nuestro comandante en jefe. Bueno, tumban a Maduro y a los 15 días aparece el New York Times diciendo, ay, era mentira, no fue Maduro. Por un feño. Lo mismo pasó con las armas de destrucción masiva en Irak. Invadieron un país. Hay un libro, mira, de este grueso, lástima que no lo traje. Se llama Negar la evidencia de un periodista norteamericano llamado Bob Woodward, uno de los dos que investigaron el Watergate, ganador del premio Pulitzer, donde este señor demuestra cómo Bush montó el embuste de las armas de destrucción masiva para invadir y apropiarse de Irak. Bueno, a Saddam Hussein lo derrotaron, se quedaron con Irak, lo destruyeron, destruyeron los, digamos, ¿cómo se llama eso? Desmembraron. Y está hoy ahí un país que ni siquiera el nombre de su presidente le sabemos. Ya la prensa internacional no se interesa por lo que pasa en Irak prácticamente. Ahora, el fake news sirvió para justificar la invasión, se salieron con la suya y después a la gente que la tienen hipnotizada, los que están, digamos, prisioneros de la agenda que les fijan en los medios, bueno, se dejaron de interesar por Irak y ya, bueno, listo. Lo mismo nos habría pasado a nosotros. Gracias a los militares venezolanos, que hay que hacerles también un reconocimiento por su conciencia, a los trabajadores de Corpoelec, a los de las hidrológicas, al pueblo venezolano, que es un digno hijo de Bolívar y de Estado. Listo, una conciencia que adquiere el pueblo venezolano y que yo creo que más nunca la vamos a perder. Porque es una conciencia increíble. Y la conciencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ver a esos muchachos en la frontera cuando ocurría todo eso, muchachos al frente, capitanes, generales, tenientes, es decir, leales siempre, traidores nunca, ese tipo de cosas. Ellos viéndose allí en la línea de fuego, de verdad que es digno. La enjabonada que le dio el general nuestro a la Policía Nacional Colombiana. No, 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 increíble. De verdad, nosotros orgullosos de nuestra Fuerza Armada, nos despedimos. Mira, unos mensajitos rapiditos, hablan, bueno, en sintonía, José, nos hablan acerca de restitución, todavía no en el caso de Alambique, Nueva Casarapa, dice Efraín Cortés, también pendiente en Mariara de la restitución del servicio de agua. Ya, recuerden ustedes, se está restituyendo acá en la ciudad capital y en parte también del Estado Miranda. Ya se está llegando este vital líquido. Y vamos a leer para ustedes rápidamente, también antes de decirles los mensajes que ha escrito el Ministerio de Agua. Dice, si servicio de agua potable recuperado en los siguientes sectores de la Gran Caracas. Preste atención. Brisas de Petare, Buenavista, Campo Claro, Colinas de la California, El Llanito, La Carlota, La Lucha, La Urbina, Los Chorros, Parte Baja, Los Dos Caminos, Parte Baja, Los Ruices, Macaracuay, Monseñor Lebrun, Montecristo, El Marqués, Francisco, El Parque Francisco de Miranda, San Miguel, Santa Cecilia, Santa Eduige, Fechas Patria, Municipio, Altamira, Parte Baja, Bellocampo, Campo Alegre, Boleita Sur, La Floresta, Los Palos Grandes y Colinas de Bellomonte, Parte Baja, Fuerte Tiuna, La Parroquia San Pedro, Nueva Granada, Avenida Presidente Medina. Y continuamos trabajando en forma ininterrumpida por la restitución progresiva del servicio. Les invitamos a que sigan la página web, la cuenta Twitter del Ministerio de Aguas, que es min.mppaguas, para que esté al tanto y le haga seguimiento a toda esta restitución del servicio de aguas en nuestro país. Nos despedimos. Se viene el mejor noticiero de la televisión venezolana. Gracias por habernos acompañado. Yesenia Méndez, en la emisión meridiana. La noticia no sea parte, siguen sintonía venezolana de la televisión. Gracias, como siempre, la cita es mañana, nuevamente 11.2 de la mañana, en otra entrega más de café en la mañana. Siempre con una sonrisa y al que obra bien, le va bien, que pasen todos. Feliz tarde, ya viene la emisión meridiana de la noticia. Chao, Venezuela. Nos vemos mañana. Gracias.